Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que vamos a tener muy especial para hablar sobre masonería con un mason. Así que, para los que no nos conozcáis, nosotros somos Aula Arcana, una escuela que nos dedicamos a todo lo que son temas esotéricos, asuntos esotéricos y ocultos, y por supuesto no podíamos faltar a las ganas que le teníamos a una entrevista con un mason, alguien que sea masónico, porque precisamente la masonería ha influido muchísimo en la historia occidental. Así que voy a invitar a Luis, que ya está por aquí, y vamos a empezar la entrevista. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, voy a empezar diciéndote que tú, Luis, eres el venerable maestro de la Logia Mariana de Pineda. Así es, en Granada. Exactamente. Entonces, después de este título que a cualquiera de nosotros nos deja un poco asustados, no nos engañemos, venerable maestro, suena impotente. Entonces, me gustaría que tú, antes de empezar la entrevista, nos explicaras un poco quién eres y básicamente cómo has llegado hasta aquí. Pues es muy sencillo. Yo soy Luis, tengo una vida absolutamente normal, trabajo como locutor y programador musical en una empresa, llevo en medio de comunicación ya 20 años. Y soy una persona normal, solo que un buen día decidí llamar a las puertas de la masonería después de leer bastante sobre ella y de identificarme con sus valores, sobre todo, y con lo que me proponía como crecimiento personal. En cuanto al título de venerable maestro, bueno, pues suena muy rimbombante, como casi todo en masonería, también lo voy advirtiendo. Y no soy más que el, digamos, que el que dirige los trabajos de la logia durante este curso masónico, que terminará en junio con el sorticio de verano. Y soy venerable maestro porque así lo ha decidido la logia. Es decir, ya hablaremos que el funcionamiento de la masonería en general es muy democrático. Vale. Antes de continuar con esta conversación, es muy importante la siguiente pregunta, porque básicamente es el eje de toda la entrevista. Vamos a empezar preguntándote qué es la masonería. Y yo mismo, aunque lo he leído mil veces, hay una parte de mí que no me entra. Es como que no entiendo qué es la masonería. Entonces, explícanos, ¿qué es la masonería? Es lógico que para lo que nosotros denominamos profano, es decir, para una persona que no está iniciada en la orden masónica, le suena raro, pero es que es raro para todo el mundo e incluso para muchos masones. La masonería es difícil de afrontarla así de frente, de golpe. ¿Por qué? Porque es muchas cosas. Principalmente son dos cosas para mí, desde mi punto de vista. Primero es una fraternidad, una fraternidad iniciática a la que se entra de una forma bastante especial. No como que, bueno, me apunto al club de lectura o al Ateneo filosófico que me mola y pago una cuota y entro. Ahora hablaremos del tema iniciático. Pero una fraternidad en la que todos los miembros nos consideramos hermanos. ¿Y para qué esa fraternidad? Bueno, pues una fraternidad que además es un método, es decir, pone en mano de su iniciado un método de trabajo para la construcción personal. Entonces, básicamente para mí son esas dos cosas. ¿Y este tipo de fraternidades cuándo y dónde surgen? Bueno, la masonería surge en Inglaterra. A ver, hay los historiadores de la masonería casi que no se ponen de acuerdo. Hay como diferentes vías de pensamiento. Hay historiadores que piensan que la masonería es una forma de sobrevivir del temple, de la orden templaria, después de lo que todos conocemos. Pero lo que es seguro es que surge, digamos que hay una fecha que es 1717, en la que cuatro logias de Londres se unen por primera vez, después de trabajar cada una a su modo, se unen bajo un mismo reglamento. Y se funda la Gran Logia de Inglaterra, hoy día a la Gran Logia de Londres, hoy día a la Gran Logia de Inglaterra. Entonces, se juntan y empiezan a trabajar esas cuatro logias bajo un marco común. Es curioso porque se da como comienzo de la masonería en 1717, pero claro, las logias ya existían. Lo que pasa es que no trabajaban con un denominador común. En 1723 surgen las constituciones de Anderson, que digamos que es el primer reglamento de la masonería. ¿Qué hay para ser mason? ¿Cómo se trabajan las logias? ¿Cómo se trabajan los rituales? Etcétera. Ahí surge además, y espero no extenderme mucho, la primera fragmentación de la masonería. Porque hay logias que no se acogen a esas nuevas formas y se autodenomían a sí mismos como los antiguos, los masones antiguos, que no quieren saber nada de estos que se ven y que llaman modernos. Y ahí surge, digamos, el primer cisma de la masonería. Yo una pregunta. Hasta el punto, o sea, desde el momento este que se funda la masonería, ¿no? ¿Antes también era un grupo secreto o cerrado? Sí. A ver, la masonería no es otra cosa. La masonería actual y que nosotros llamamos masonería... Está la masonería operativa y la masonería especulativa, que es donde estamos ahora. La masonería operativa es la masonería de los canteros, es la masonería de la gente de la construcción. Esta gente se agrupaban en gremios y estos gremios, y este dato me parece muy curioso, cuando se construían las catedrales, que al final es lo que hacían, construían un pequeño edificio sin techo justo al lado de la catedral donde estaban realizando sus trabajos y llamaban logia a este pequeño habitáculo, donde se reunían, donde compartían su conocimiento, donde diseñaban, planificaban toda la obra. ¿Qué sucede? Que esto pasa. Entonces, como todos, todo son modas, todo viene y va, se dejan de construir catedrales. Y en el siglo XVII, las logias que ya tienen, digamos, una historia, ya tienen unas formas de proceder, de hacer, de ser, no quieren desaparecer. Entonces, abren sus puertas a gente que no pertenece al gremio de la construcción. Empiezan a entrar nobles, empiezan a entrar intelectuales, y ese proceso nos lleva hasta hoy día a la masonería especulativa. Quiero decir, que se pasa de construir un templo perfecto dedicado a Dios, a construir nuestro propio templo mejorando como persona. Y desde esta fundación de la masonería, desde ya en 1717, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo llega a hoy en día? ¿Cómo ha sido esa evolución de la masonería? Porque, claro, imagino que con el pasar de los siglos, y desde las diversas influencias, hasta también supongo que lo antiguo, o habrá que renovar ideas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? La masonería, afortunadamente, ha evolucionado. Es decir, en un principio la masonería es puramente masculina, o por lo menos eso es lo más extendido, aunque hay alguna historia. La masonería luego pasa a admitir a la mujer. En España, por ejemplo, existían lo que se llamaban las logias de adopción. Desgraciadamente, en esa época no se consideraba la mujer libre, y por lo tanto se les permitía iniciarse como masona y tener sus logias, pero siempre tuteladas por una logia masculina. Eso, afortunadamente, hoy no existe. Sí existe la masonería masculina, pero reconoce perfectamente a la mujer como masona, aunque ellos no la inician. Ya hablaremos de eso. Lo que sucede es que la masonería sale de Inglaterra. Primero va a viajar a todos los países de la Commonwealth, como yo digo. Se va a Alemania, se va a la India, se va a Estados Unidos, pasa a Francia. Entonces la masonería empieza a nutrirse de muchas corrientes. Ya de por sí bebe de tradiciones antiguas. Digamos que la masonería, al tener un recorrido tan tan largo, va recogiendo lo que le resulta interesante y posiblemente por eso su rito, su simbología es tan rica. Ten en cuenta que el primer documento masonico del que se tiene constancia, que se llama Estatuto de Bolonia, data de 1248. Y el primer ritual completo del que tenemos constancia es el llamado ritual de Edimburgo y es de 1696. Es decir, que estamos hablando de que la masonería, ya no solo su forma, sino también su método, ha ido puliendo a lo largo de los siglos. Entonces, ¿en esta evolución ha habido personalidades importantes que hayan pertenecido a la masonería? Sí, a ver, yo creo que por mucha gente ha conocido nombres como Mozart, presidentes de Estados Unidos como George Washington. Podemos hablar de Dickens, de Oscar Wilde, de Arthur Conan Doyle. En España podemos hablar también de, y digo por conocidos, Isaac Peral, que creó el submarino. Por supuesto, Machado, en el campo de amor, en la literatura. Pero sí que me gustaría dejar claro una cosa, porque parece que son todo personalidades brutalmente increíbles. ¿De Mozart a George Washington? ¿Qué está pasando? ¿Para ser masona hay que ser un genio en algo? No, y de hecho, esta gente iba a ser genio sí o sí, aunque no pertenecieran a la masonería. Se ha dado esa casualidad de que, bueno, resulta que son francmasones, pero no por ello son genios. Y ahora tú estás hablando de una cosa que quizás a alguien le llama la atención, a mí me lo llama, es, no hablas de la masonería y el método masonico, ¿vale? O sea, yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué objetivos tiene a nivel individuo? Pero creo que es interesante, primero, que definas un poco qué es el método masonico. Vale, muy buena pregunta. El método masonico es que es lo más complejo que tenemos en masonería, pero es a lo que vamos, es decir, es con lo que trabajamos. El método masonico son los ritos, son los rituales que practicamos y que evidentemente tienen un sentido, es la simbología que tiene cada grado, simbología en la que tienes que meditar y profundizar para llegar a tus propias conclusiones, es la vida en logia con tu hermano, es cuando empiezas a salir fuera a conocer otra logia, otro rito, es lo que sucede en la logia, lo que sucede cuando quedas con tu hermano, es una cosa como muy vivencial y muy, muy compleja y que se va, digamos, como se va desvelando poco a poco con el tiempo. Además, la masonería es como muy piramidal, pero no por gusto, sino porque es tan vasto el conocimiento y es tan vasta la simbología que evidentemente tiene que irse dando al iniciado poco a poco, por grado, si no, me te vuelves absolutamente loco. Entiendo. Y a nivel individual, ¿qué objetivos tiene la masonería? Como masoner, como persona, ¿qué objetivos te da? Eso sí que es verdad que es muy claro, es la mejora del individuo. Es decir, todos nos sabemos imperfectos. Lo que pasa es que creo que hay un grupo de gente que pasa por la vida sin, ¿cómo te dirías? Que no quiero sonar pretencioso, pero creo que pasa por la vida sin fijarse en eso, sin atacar, digamos, la parte negativa que todos tenemos, evidentemente. Ahorita nos gusta mucho jugar con esto del blanco y el negro, no como opuestos, sino como es que somos eso, somos blancos y somos negros. Entonces, bueno, buscamos eso a nivel personal, con estas herramientas, con estos ritos y con lo que la masonería nos propone. Evidentemente, la masonería no te ilumina en el sentido de que pasas un rito de iniciación que hay mucho a lo largo de la vida amazónica y como que mágicamente se te da, no en absoluto. De hecho, lo que se planta en la iniciación, yo siempre lo digo, es una semilla. Dependerá de tu trabajo y de tu constancia que consigas realmente objetivos. Pero sin irme mucho con la rama. Realmente esto va de saber si imperfecto, pero querer mejorar. Al final, nosotros tenemos el símil de la piedra bruta y la piedra cúbica tallada perfecta. Eso es un ideal, evidentemente no lo vamos a conseguir. Pero el mason está comprometido consigo mismo a por lo menos intentar y digamos que llegar a unos mínimos. Siendo completamente desconocedor, imagino que toda la simbología de la construcción va entonces a esa construcción de uno mismo. Efectivamente, efectivamente. Y a nivel grupo, ¿qué objetivos tiene la masonería? A nivel grupo, mira, cuando te decía que el mason lo que busca es perfeccionarse, evidentemente producto de esa perfección debe verse por lo menos, debe notarse en tu entorno cercano. Lo que pretende la masonería es que con esa mejora del individuo lleguemos a mejorar la sociedad. Ese es, digamos, el ideal. ¿Qué hace la afro-masonería para eso? Bueno, pues darle herramientas al mason, pero ya está. O sea, no hace nada más. Y que ya hace, pero digamos que te da las herramientas, pero no se mete en nada más. De hecho, en masonería, el sentido de las logias, es que esto quiero decirlo, porque es verdad que a veces se tiene como la visión de que para ser mason tienes que tener dinero, tener un estatus social, y si no lo tienes la masonería te lo va a dar, no. O sea, lo grande de una logia, y creo que seguro que estás de acuerdo conmigo, en que la única forma de crecer es estando rodeado de lo diferente. Si vamos a estar luego de personas que piensan como nosotros, que son como nosotros, que tienen los mismos hobbies, no estamos haciendo nada. Evidentemente, nos tenemos que topar, ya no solo con nuestras sombras, sino también con el que tenemos enfrente, y aprender a ser tolerantes. Yo siempre digo que al final las logias son escuelas de ciudadanía, pura y dura. Y una cosa que veo, o sea, ahora que ya tenemos más o menos definida qué es la masonería y qué objetivos tiene, yo, completamente desconocedor, cuando contactaste con nosotros, yo me puse a investigar un poco qué pasa, me topé, que masonería ahora mismo no hay una única masonería, sino que hay varios grupos y que tienen lo que se llama diferentes ritos masonicos. Actualmente, ¿cuántos de estos ritos masonicos hay? Te contesto, vamos a ver, digamos que orden masonica hay una. Formas de vivir la masonería, muchas. Vale, y una pregunta antes de que continúes. Esa orden masonica os engloba a todos y, por lo tanto, sois hermanos igualmente, aunque te sigáis diferentes ritos. Efectivamente, independientemente del rito que practiquemos o de cómo entendamos la masonería. Te hablo, por ejemplo, del panorama masonico español, que es el que tenemos. Tenemos la gran logia de España, que es, digamos, la heredera de la masonería inglesa. Es decir, ellos, digamos que rinden cuenta a la gran logia de Inglaterra. Y son, esencialmente, masculinos. Es decir, para entrar en la logia de la gran logia de España, tienen que ser hombre creyente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama en masonería la masonería regular. O, digamos, la masonería, ¿cómo te digo? La clásica, la de toda la vida. En España, además, la masonería entra por Francia, entra por las tropas napoleónicas, algo muy bueno en los trajeros. Y somos más de corte francés. Con el tiempo, la masonería, como dije antes, ya reconoce a la mujer. La mujer puede trabajar en masonería. Yo pertenezco a esa masonería. Hemos nombrado la gran logia de España. Luego está la gran logia simbólica española, a la que pertenezco, a la que pertenece la logia en la que trabajo, que es masonería liberal y aromática. Es decir, va igual que sea hombre, mujer, independientemente del género, sexo, como te identifique. Y, además, tu percepción de la divinidad, si crees en algo o no crees en nada, tampoco es de nuestra incumbencia. Es decir, que puedes ser cristiano, wicano o ateo, absolutamente. Puedes entrar en masonería. El corte liberal también está en España, en el Gran Oriente de Francia, que es otra, digamos, gran logia histórica. Y, bueno, luego hay otros grupos, pero al final todos somos hermanos y trabajamos independientemente con nuestra forma, con nuestras maneras de entender la masonería. Yo, por ejemplo, tenía muy claro, Carlos, cuando leía sobre masonería, que yo quería estar en una logia mixta o yo quería estar en una organización masonica que admitiera a la mujer. O sea, para mí me parecía un atraso. Con el tiempo he entendido que, bueno, porque hay masones que les gusta trabajar entre hombres, hay masonas que les gusta trabajar entre mujeres, y a mí me resultaba maravilloso trabajar con hombres y mujeres. Había algo que tenía en la cabeza y que se ha perdido. El tema de los ritos. Me hablabas que cuántos ritos hay. No lo sé contar, hay muchísimos. Digamos que hay unos ritos que se practican más, son más mayoritarios en las logias, y hay otros que son más minoritarios. Entre los mayoritarios, bueno, pues está el rito escocés antiguo y afectado, en el que trabaja la respetable logia Mariana de Pineda. Está el rito de emulación, que es el que trabaja sobre todo en la gran logia de España. Está el rito francés también, que digamos que es un rito que elimina toda la parte, digamos, simbólica que tiene que ver con lo divino o con lo espiritual. Yo siempre digo que el rito escocés es maravilloso porque le permite a un mazón desarrollarse independientemente de que sea creyente o no. Sencillamente vas a tener un montón de simbologías y no te interesa la, digamos, más, bueno, pues que tenga que ver con la creencia o con temas así, pues no la vas a tocar. Pero la vas a tener ahí, la vas a tener disponible. ¿Por qué hay tantos ritos distintos? Por eso mismo, porque hay muchas formas de entender y porque, por ejemplo, está el rito de Menzir Birraim. Visitábamos el año pasado precisamente una logia en Portugal que trabaja súper bien y era la primera vez que yo ya le tenía ganas de ver este rito porque tiene influencia egipcia y, en fin, Isi y todas estas cosas. Y las logias son una maravilla de bonitas con la simbología y ya tenía ganas de hacerlo. Bueno, pues hay unos mazones que fundan este rito porque tienen esa, digamos, esa iniciativa y ese gusto por los egipcios y, encima, son reyeltas, pues crean ese rito. Pero, al final, todos los ritos tienen una base común. Y esto es maravilloso porque yo que he trabajado y trabajo siempre en rito escocés, cuando me voy a Portugal y me voy a una logia en Menzir Birraim, esto es genial porque estoy en un país que habla un idioma distinto. Vea, va parecido, pero es distinto. Y en un rito en el que yo no he trabajado nunca, niño. O sea, el ritual comienza y tú sabes qué es cada cosa. Aunque sea otro rito distinto, aunque sea otro idioma, el lenguaje masónico es el mismo y está situado continuamente durante el ritual. Entonces, me ha quedado claro que sí que entre diferentes ritos hay conexión, hay contacto y que realmente esta orden masónica os engloba a todos. Sí, 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 efectivamente. Vale. Entonces, ahora vamos a ir a la masonería en sí mismo. ¿Cómo se organiza la masonería? La masonería se organiza... A ver, digamos que el masón trabaja en una logia. Es decir, cuando tú pides entrada en la masonería, tú pides entrar a una logia concreta. Esa logia está organizada de la siguiente manera. Tiene, como soy yo este año, el venerable maestro, que es el que dirige los trabajos durante ese curso y que puede ser reelegido o no al final del curso. Tiene un secretario que se encarga de la correspondencia. Tiene un tesorero que se encarga de los dineritos, porque evidentemente hace falta pagar un local donde está el templo, velas, etc. Tiene un orador, que es la persona que lleva la ley y los reglamentos para que no haya problemas y si lo hay, saber cómo actuar. No sé, hay una serie de oficios. Hay un maestro de ceremonias, por ejemplo, que es la persona que se mueve libremente por la logia con los trabajos abiertos y que sirve de enlace a los demás hermanos. En fin, hay una serie de oficiales que trabajan unos oficios para que la logia funcione. Esa logia está adscrita a una gran logia, que los masones llamamos a la gran logia obediencia. La audiencia se encarga de darle a la logia, digamos, un reglamento común por el que se basa y de ofrecerle ayuda cuando lo necesiten. Pero ya está. Quiero decir que al final la gran logia, cuando la necesitas, llama a la gran logia. Pues la gran logia está ahí para darte, digamos, un marco jurídico y un marco donde tú puedas trabajar y todos por igual y también con unos cargos que se eligen en la gran logia de cada cuatro años. En las logias cada año. O sea, cada año se cambia de oficial. Entonces, eso de la conexión con el gobierno, Illuminati y demás. Illuminati, qué gran palabra que era un concepto. Luego te haré preguntas de estas carciosas que algunos incluso de nuestros chingadores nos han hecho. No, estoy deseando, estoy deseando oírla. Mira, el tema de los gobiernos tal, hace poco hablaba con una persona y me decía es que está ahí en todos lados. No es que estemos en todos lados. Es que hay gente que es masona, pues como es, no sé, cualquier otra cosa. Puede haber masones en el gobierno, pero no porque estén, no sé, hayan decidido juntarse ahí para... No, sencillamente son masones y están en el gobierno. Bueno, o están en el hospital, o están dando clases en un instituto, o están jubilados. Así que... Y entonces, esta organización, ok, vale, entendemos cómo está estructurada. Pero, ¿por qué es iniciática? ¿Por qué para yo entrar en una logia tengo que iniciarme? Tienen que aceptarme e iniciarme. Bien, la iniciación. Es verdad que es un dato importante y que nos diferencia, yo creo, de muchas otras organizaciones que pueden ser filantrópicas, humanistas o filosóficas. Pero no tanto, desde luego, en órdenes que surgen a raíz de la masonería o no, que tienen que ver con el paganismo, con la magia ceremonial, etcétera, etcétera. Como los rosacruces, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Digamos que la iniciación es necesaria. A ver, como he dicho antes, si tú te apuntas a tu club de golf o a tu club de lectura, bueno, pues, vale, pides entrada, pagas tu cuota y vas cuando te apetece, tal y cual. La iniciación es importante. ¿Qué es la iniciación? Para mí la iniciación es un estado. Es un estado al que se llega, y no precisamente justo después del rito de iniciación. Creo que ahí hay un trabajo. Digamos que la iniciación te da las herramientas necesarias y el shock, como yo digo, mental para empezar a trabajar ya y para situarte. No sé si me estoy explicando, pero esto es importante. Es decir, la masonería es muy importante, el psicodrama. Justo te iba a decir que supongo que lo que te refieres es que el hecho de que el método masónico tiene, entre otras cosas, esos rituales que generan este impacto simbólico, y a partir de ahí la psique, y los que sean creyentes, el alma, la verán afectada. Efectivamente. Es que es muy importante. Mira, conozco masones, conozco hermanos muy queridos, que antes de entrar en masonería te podían recitar el ritual. O sea, adoran el ritual, lo aman, y lo aman desde antes de entrar en masonería. A mí se me hubiera ocurrido, pero porque para mí es muy importante ese factor sorpresa que ya conocía por motivos anteriores de la framasonería, pero que en masonería es que de verdad es muy importante. Cuando se habla de las pruebas de la iniciación, cuando entras en masonería, es que es muy importante que el futuro mazón tenga ese shock mental. Creo que es importante. Yo, por ejemplo, a ver, yo soy una persona bastante emocional. Yo no podía parar de llorar al final de mi iniciación. O sea, fue muy brutal lo que consiguió. Si yo me hubiese leído toda la iniciación y los finales que está todo publicado, es que me hubiese hecho un flaco favor, porque no hubiese vivido ese momento con toda la intensidad que creo que merece. Pero no por el hecho de vivir una cosa guay, no sé, distinta, sino porque tiene que ser algo que te sirva, que te dé ese chispazo y que tú ya, tu mente empieza a trabajar. Y además, ese factor sorpresa, como yo digo, está durante todo tu camino mazónico, porque cada grado es un rito de iniciación. Porque hay varios grados. ¿Cuántos grados hay en masonería? Depende del rito. En el rito escocés antiguo y aceptado, que en el que yo trabajo, hay 33 grados. El famoso, el número 30. A ver, en verdad, la masonería es tres grados. Aprendiz, compañero y maestro. Y no es más grado, quiero decir, que al final un maestro mazón es lo más mazón que puede ser un iniciado en masonería. Es decir, ahí tienes todas las herramientas, ahí tienes todo para trabajar. ¿Qué sucede cuando llegamos al tercer grado? Cuando llegamos al tercer grado, tenemos que trabajar las herramientas que se nos dan en el tercer grado y empezar a plantearse cosas. Pero es que ya siendo maestro, entramos también a formar parte de la administración de la logia. Formamos parte, a mí me ha tocado ser venerable, pero he sido vigilante, he puesto la música en los rituales, he hecho de todo en logia. O sea, ¿qué sucede? Que eso te quita tiempo mazónico para, digamos, para adentrarte en ese tercer grado. ¿Qué hacen los grados en el rito escocés del cuarto al 33? Darte la oportunidad de dividir el grado de maestría e irlo trabajando poco a poco. Y no es tan poco obligatorio. Es decir, esos grados llamados altos grados filosóficos ni siquiera son obligatorios. Y una pregunta. ¿Aparte de los ritos de paso, de iniciación, hay otros ritos que se celebran de manera asidua? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos la fiesta grande de la masonería, el solsticio de invierno, que va al propio, y el solsticio de verano, que marca el final del curso mazónico. Siempre los cursos mazónicos terminan con el ritual de solsticio de verano. Son los rituales típicos. Tenemos rituales para todo, rituales para casi cualquier cosa. Incluso tenemos enlaces de mano. En fin, hay un montón de rituales que se realizan en logia. Aparte, evidentemente, del ritual propio con el que trabajamos. Una logia se reúne una o dos veces al mes y tiene, digamos, unos pasos. Cuando se habla de ritual, siempre a la gente le viene a la mente como una cosa un tanto rara. Hombre, una cosa un tanto decimonónica. Una cosa, digamos, que, bueno, pero que a nosotros nos encanta y que nos mete muchísimo en situaciones. Esto del psicodrama que hablaba, también, cuando tú vas a la logia, ni entras a la logia como entras a tu casa, ni te mueves con los trabajos abiertos, o hablas como lo haces con tus amigos tomando una cerveza. O sea, todos son claves mentales para que tu mente esté preparada para otra cosa. O sea, nosotros lo decimos en el ritual. Ya no estamos en el mundo profano. Es una manera de, son, digamos, claves, llaves para separar lo que estabas haciendo antes de ir a la logia y lo que estás haciendo en la logia. A eso sirve el ritual, para realmente meterte en la situación. ¿Y por qué es tan importante y necesario el secreto en la masonería? Pues, a ver, el secreto, digamos, que tiene dos días. Digamos que está el secreto interno y el secreto hacia afuera, hacia el mundo profano, hacia el mundo. Internamente, creo que hay el secreto más necesario. ¿Por qué? Porque yo no le puedo hacer spoiler a un hermano de lo que va a pasar en los grados que están por encima. Porque lo que hemos hablado antes, le estoy negando gran parte de la experiencia. Por lo tanto, no queremos que se sepan cuáles son las simbologías que hay en el segundo grado, ni en el tercero, ni cómo son los rituales de paso, precisamente por eso. Pero ahí sí que es verdad que internamente guardamos secretos, pero solo exclusivamente por eso. Por no hacer spoiler, que se dice ahora con la serie. Y de la masonería hacia afuera, pues, fundamentalmente, y en países como España, donde la masonería ha tenido una historia, la verdad, bastante dura y bastante lamentable, sobre todo por protección. Quiero decir, creo que vivimos tiempos políticos convulsos y para mucha gente no es fácil decir que es mason. Tengo hermanos y mi propia logia y hermanas que lo llevan de una manera súper personal. Es que no lo saben ni sus amigos. Van a la logia y nadie lo sabe. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta hablar de esto con la gente que tiene alrededor y darle la máxima normalidad posible. Algo que ya es tan difícil de explicar. Pero sí me gusta tener esa apertura. Y luego, por otro lado, creo que también hay una manera, digamos, romántica. Al final, los masones somos depositarios de una tradición. Y nos gusta que esa tradición sea para quien realmente llama a la puerta y está realmente interesado. Y no nos gusta que se desgibensen, en fin, todo tipo de historia. Y también yo creo que es como algo romántico. Mantener algo que para ti es tan preciado y que te ha dado tanto, pues, bueno, para ti. Y entonces, has hablado un poquito de la mala fama que tiene la masonería y que hay gente que incluso no le gusta admitir que es masona, de antes de eso que en personas. Y mi pregunta es, ¿por qué esta mala fama? ¿De dónde viene esta idea negra que hay sobre la masonería? Mira, creo que precisamente ese secreto hacia el exterior hace mucho con eso. Es decir, creo que han sido muchos siglos de puertas cerradas. Y eso crea determinado sentimiento como de no me fío, de desconfianza. Creo que en esa parte los masones traen la culpa. Pero creo que es algo que poco a poco se va solventando. Creo que se puede perfectamente no romper tu promesa, porque se hace evidentemente de no revelar determinadas cosas y a la vez ser aperturista, como estoy diciendo yo hoy, por ejemplo. Si tú buscas en YouTube videos, nuestros queridos hermanos de la logia Obreros de Iram en Sevilla, que han abierto las puertas de su templo infinidad de veces para Canal Sur o para la radio televisión española. No sé, creo que podemos guardarnos cosas por como tú quieras, por motivos románticos, por lo que sí, porque nos apetece, pero decirle a la sociedad, oye, hacemos esto y así son nuestros templos. No pasa absolutamente nada. Yo también creo que a la gente le gusta fantasear. Creo que es mucho más divertido pensar porque estamos viviendo bebés, no sé, dirigiendo el mundo, aplanando la tierra. No sé, creo que a la gente le parece más interesante que una serie de personas que están allí, a ver si mejoran, con una serie de ritos un tanto ancestrales. No lo sé. No obstante, la masonería y los regímenes absolutistas se llevan un poquito mal, y con las dictaduras también. Y eso es lo que ha pasado en España. Franco, es que antes, con Fernando VII, hablando de absolutismo, y que no olvidemos que fue el que ordenó asesinar a Mariana de Pineda por Garrotevil, precisamente por defender ideas liberales. Pues persiguió con saña la masonería. Pero es verdad que hasta el régimen franquista, es que te voy a dar un dato que es muy triste, pero dictaduras ha habido y habrá, desgraciadamente, por todo el mundo. El régimen franquista ha sido el único en todo el mundo que eliminó la masonería del Estado. ¿La eliminó por completo? Por completo. O sea, la masonería murió, pero porque es que hubo asesinatos. Es decir, que muchísimos hermanos cayeron por el simple hecho de ser masones. De hecho, es que se enjuició por pertenencia a la masonería a más gente de la que pertenecía. O sea, era una paranoia horrorosa. Una caza de brujas, ¿no? Absolutamente, una caza de brujas. Entonces, al final, la masonería, ¿cómo tuvo que sobrevivir? En el exilio. Es decir, los pocos que pudieron irse a México, la masonería española le debe mucho. De hecho, la masonería desaparece del territorio español y solo puede volver en tiempos de democracia. Es decir, la gran logia simbólica española se funda en 1980, ya en democracia, por masones que sobrevivieron en el exilio y mantuvieron sus logias en México o en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Lo que sucedió en España es un ejemplo muy duro de lo que es todo lo contrario a lo que la masonería defiende, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y el asunto español, además, creo que es especial. ¿Por qué? A ver, esto se comenta mucho siempre, pero Franco, su hermano, Ramón Franco, el creador famoso, el hermano republicano, le llamaban, pues era masonería. Las logias, además, militares en ese momento estaban muy en boga. Y se dice, se comenta, que Franco, el general Franco, intentó entrar en masonería y no le dejaron. Y esto es un dato que es muy real. La antimasonería, es decir, todos estos que empiezan a lanzar improperios contra la masonería, son generalmente dos tipos de personas. Uno, los que no han podido entrar en la orden, o dos, los que han expulsado de la orden. Amigos, son enemigos por temas personales. Efectivamente. Por ejemplo, todo este tema del satanismo, satanismo malentendido, además. Viene, además, por Leo Taxil, que era un francés, que, además, fue iniciado en masonería y que fue expulsado de la masonería por una movida que yo ni sé exactamente qué sucedió, pero, en fin, no hay escrito sobre ello. Pues escribió un libro en el que acusaba a los masones de adorar a Baphomet, de pisar la cruz, etcétera, etcétera. Cosas que ni han sucedido ni sucederán en masonería. Y Franco llegó a escribir un libro sobre lo mala que era la masonería y volvía a repetir. O sea, ese libro caló profundamente. Por mucho que Leo Taxil, con los años, dijera que lo que había dicho era una broma, en el mundo masonico se le llama la broma taxil. Una broma que nos ha costado. Muchos dolores de cabeza. Pues eso ya iba solo. Ya iba solo. Entonces, bueno, pues nada. Todo eso unido a nuestro propio secreto, etcétera. En fin, ¿qué te cuento? Pues ahí, así es. Bueno, hay que decir que entiendo, ¿no? Que el secreto siempre despierte cierto recelo, pero, no sé, tampoco nos, yo qué sé, nos espantamos, por ejemplo, Claro, o sea, tú no sabes lo que sucede en el consejo de Telefónica cuando cierran la puerta. Es que eso voy. Incluso no sabes qué pasa en la vida íntima de una pareja y tampoco por ello lo repudias, ¿sabes? Y no eres quien para juzgar o decidir que lo que están haciendo es malo sí o sí. Exacto. Bueno, supongo que es precisamente una cosa que tú has dicho, ¿no? O sea, la masonería tiene una idea de libertad y precisamente la libertad empieza desde uno mismo y hacia uno mismo, ¿no? Entonces, si no eres libre como para poder guardar tu propio secreto, ¿cómo vas a poder transmitir la libertad a los demás? Efectivamente. Efectivamente. Muy buena pregunta. Entonces, ahora me gustaría preguntarte como completamente, como persona completamente ignorante, primero, todas estas preguntas capciosas que nos han ofrecido, algunas de ellas interesantes, no te voy a engañar, algunas de ellas divertidas, ¿vale? La primera es, ¿cómo lleváis a la masonería el tema de los sacrificios humanos? Ajá, guau, gran pregunta. Se me ha acabado la sangre de bebé, es una pena, que te voy a la boca secando. Gracias. Pues mira, no lo llevamos, no es nuestra cuestión, la verdad. No se sacrifica masonería, gente, no se sacrifica masonería, ni animales. Mira, yo vengo además del mundo del neopaganismo. Hace poco, subía en una red social, un gran amigo mío, una foto, él es druida, ¿vale? Después, una foto haciendo un ritual en el bosque y había su gato, su querido gato, estaba a su lado mirando. O sea, la de mensaje que recibió ese pobre hombre, de por qué asesinaba al gato, por qué el gato estaba ahí, vivan los animales, su gato estaba allí como su familiar, y como ser querido, como todos los que tenemos, yo tengo dos gatos y una perra, o sea, en la vida se me ocurriría, pero es que mucho menos una persona, quiero decir, masonería, libertad, igualdad, fraternidad, no nos cabe la asesinata, Era obvio. Luego, ¿de dónde viene este tema de la cultura popular, de la unión de la masonería con todo el tema tanto de los Illuminati, que es los reptilianos, David Dicke, hola, bueno, ¿de dónde viene esta cultura pop de que la masonería no deja de ser una orden secreta que gobierna el mundo en el fondo? Es curioso, yo sinceramente no sé exactamente de dónde sale, hombre, yo creo que cualquiera que sea curioso y quiere saber qué eran los Illuminati o qué eran los Illuminados de Baviera, puede ir, mira, afortunadamente estamos ya en un momento en el que tú, si realmente quieres llegar a algo, a conocer de algo, está todo ahí, mira, al final hay que utilizar un poco el sentido común, insisto, ¿qué es más divertido todo el tema reptiliano? Bueno, puede ser muy divertido y a mí me encantará ver una serie sobre reptilianos que yo qué sé, Uwe, a mí me encantaba, ¿no? Yo cuando era joven, o sea, bravo, pero que nadie espere que un día vamos a hacer así, o sea, no, o sea, ¿de dónde viene? No lo sé, pero es verdad que creo que últimamente con Internet la cosa se ha puesto un poquito más dura, realmente estamos, a ver, muy a favor de Internet, muy a favor de la libertad, pero evidentemente si tú escribes que los masones son Illuminati o que la Tierra es plana o que cualquier historia y lo sueltas, es que van a venir primero 20 que van a pensar como tú, pero es que luego van a venir 50, o sea, es algo imparable, entonces creo que para este tipo de cosas hay que usar el sentido común, donar todo tipo de, a ver, ¿qué te dice tu cabecita? Ojo, a lo mejor tu cabecita te dice irremediablemente que los reptilianos están aquí entre nosotros y que somos los masones, no pueden ser, no sé, cualquier otro grupo, pero tienen que ser los masones, bueno, pues nada, pues no has caído, ¿qué haces? Bueno, creo que es un poco es el cabeza del turco de las, o sea, de las conspiraciones, ¿no? Y creo que, supongo que todo en el fondo vendrá por una parte de vuestra importancia histórica porque es, y mucha, o sea, porque no olvidemos que la masonería, bueno, yo investigando tampoco, o sea, Barcelona, por ejemplo, tiene muchísimo tiene muchísimo de masonería, Madrid, o sea, hay un montón de sitios que tienen, Washington, tienen mucho de mason, pero que luego realmente, claro, como es precisamente lo que tú dices, es un tema de importancia de gente que se ha hecho masónica y que le ha gustado esas ideas, pero no porque gobierne en el mundo. Claro, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona. Barcelona, yo siempre digo que es nuestra Washington, o sea, tú vas por las calles, tú vas por esta avenida, ay, ¿cómo se llama la avenida que va al Largo del Triunfo? El Largo Triunfo, el Paseo San Juan. Paseo San Juan, pues el Paseo San Juan, ya de por sí, que se llame Paseo de San Juan, es masónico, las logias son logias de San Juan. Pero es que además las farolas de ese paseo tienen forma de cuadrar y compadre, o sea, así de sencillo, pero no porque el masón haya dicho, vamos a poner aquí, no, le gusta expresar, no sé, le gusta dejar su sello, le gusta expresar su amor por la orden, poniendo ese tipo de detalles, que también me parece una forma muy romántica. Y quiero decir algo antes de que se me pase a corazón de lo que has dicho, creo que ya se me ha pasado. Ah, vale, sí. Cuando hablamos de, y hemos hablado de las personalidades y las mozas y esto que hay en masonería, vamos a ver, somos personas, o sea, que hemos decidido, hemos dado un paso adelante, hemos decidido entrar en masonería como si yo quiero crecer personalmente con el yoga, o sea, punto, o sea, que no tiene más importancia una persona que es masona no es ni más ni menos que tú, o sea, así de sencillo, sencillamente ha decidido dar un paso y está en una organización que le da una serie de herramientas y que decide utilizarlas para mejorar su vida. Ya, punto, punto, ya, ya no nos mareamos. Pero es que eso tampoco nos convierte en personas maravillosas. Es verdad que buscamos ese ideal, pero es verdad que a veces pues hay gente pues que es corrompible, o sea, ya está, o sea, y por más herramientas que tú les des y por más que, en fin, pues es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando algunos de estos masones meten la pata en su vida, pues tío la que se arma, o sea, no sé, hace unos años hubo un asesinato en un camping y resulta que el tío era mason, me cachen los mengues que nacimos en mi barrio. ¿Cuántos asesinos eran católicos? ¿O cuántos asesinos eran? Ya está bien, o sea, creo que hay que empezar a ver, pero ya no solo la farmasonería, hay que empezar a ver estos caminos iniciáticos que hay mucho como, lo sé, con un poco más de normalidad. En Francia es más normal, en Inglaterra es más normal, entiendo que no podemos tener porque es imposible tener la misma historia, pero, hombre, yo creo que la curiosidad nos debe llevar a la verdad y la verdad es que no es tan complicada. Bueno, yo creo que actualmente en una sociedad tan materialista y además tan de la superficialidad, creo que precisamente cada vez más las personas buscan esa respuesta simbólica o espiritual a sus inquietudes y creo que precisamente se nos hace más aperturista, poco a poco, las generaciones venideras son más tolerantes y tú puedes ser pagano, cristiano o ateo agnóstico y realmente creo yo que al menos estamos siendo más abiertos. Ahora, una pregunta. gente, ignorante completamente, como un servidor, ¿qué libros nos recomiendas para empezar a conocer la masonería? Pero ojo, te voy a poner aquí un hándicap que lo has puesto tú mismo y me parece muy bien. ¿Qué libros nos recomiendas sin que nos desvelen de alguna manera parte de ese misterio que si quieres vivirlo, lánzate? Eso es interesante, pero insisto porque es importante para tu desarrollo como mazón si decides llamar a la puerta. A ver, bibliografía hay muchísima. O sea, hay una editorial que la digo desde ya, mazónica.es, ahí tienen libros de mazonería y espiritualidad, es la editorial mazónica más importante del país y de verdad, fiable 100%, quiero decir, que hay hasta rituales. Ahora, lo que yo siempre digo, ¿para qué te sirve más allá de, bueno, saciar ese gustillo que te decís un ritual mazón? Pues venga, pues lo voy a abrir, lo voy a leer. Al final, la mazonería, como te he dicho, es una vivencia que incluye muchas cosas, ¿vale? O sea, que leer el ritual, bueno, a lo mejor es que ni siquiera te dice nada. Insisto, hay que vivirlo y hay que trabajar más únicamente. Hay un libro que yo creo que, es que no lo tengo físicamente porque lo compré en electrónico para ese productor famoso de una tienda online. Se llama ¿Por qué soy mazón? De Amando Hurtado, del hermano Amando Hurtado. Yo creo que es el clásico de los clásicos y por el que todo hemos pasado incluso antes de entrar en mazonería. Creo que es un libro muy claro que te sitúa muy bien a la hora de tener una idea de por qué una persona decide llamar a las puertas de la mazonería y se la hace también empezar a trabajar. Hay otro libro que habla más específicamente del método mazónico del hermano José Luis Cobo y este ya si es más digamos es menos generalista y es más va al método que es el método mazónico y más o menos como es la vía iniciática de la mazónica. Yo creo que esos dos serían los que sin desvelarte mucho creo que te dan una idea bastante buena de lo que es la mazonería. Vale y entonces ahora que ya nos has dicho un buen par de libros ¿Alguien interesado en la mazonería cómo debe empezar? ¿Y qué puede esperar incluso un interesado? ¿Qué debe hacer? Yo siempre lo digo al principio leer mucho porque la orden mazónica es grande y variada es decir como te dije yo tenía muy claro afortunadamente leí que había una mazonería masculina otra mixta tenía muy claro que quería una mazonería mixta y fíjate te voy a contar mi caso y así lo ejemplifico yo después de leer un tiempo fíjate yo conocí la mazonería leyendo una biografía de un personaje que me fascina absolutamente una persona inabalcable es que brutal Crowley Crowley era mazón hasta donde se pertenecía al rito precisamente de Pernet y el rito egipto y ahí empezó a resonarme en mi cabeza y empecé a buscar y di con libros efectivamente que eran buenos no eran de Illuminati y lagartos y me hicieron tener una base bastante buena ¿qué ha de hacer la persona que tiene una base o por lo menos yo te digo que tengas que leer o yo creo que pues meterte en la página web de la de la gran tecnología y ver un poco creo que es suficiente ¿no? que te resuene por lo menos que estemos de acuerdo en libertad y guardad fraternidad y que en fin que eso te resuene pues lo que tienes que hacer es buscar ¿qué panorama masónico hay en tu ciudad? masonería en Granada masonería en Huelva masonería en Barcelona es que las logias tienen páginas web con información de la logia y con cómo contactar con la logia todas las páginas web tienen su su modo de contacto su correo electrónico su formulario sencillamente lo normal es ya no pedir entrada así directamente pero pedir información generalmente lo que hacemos los maestros masones es entrevistarnos con estas personas que llaman a la puerta y resolverles dudas es decir ser totalmente claros con ellos y a los que tienen muchas pájaras en la cabeza pues bajarlos un poquito a tierra si ves que están muy perdidos pues les da bibliografía o les envía alguna página web que sea fiable para orientarle un poco y hay otra gente que es muy directa bien porque resulta que su abuelo era mason o bien porque lleva leyendo sobre esto mucho tiempo y lo tiene muy claro entonces una vez que lo tienes muy claro llamas a la puerta que hoy día es enviar un correo electrónico desde la secretaría te van a escribir y te van a decir que tienes que hacer a ver el proceso para entrar en masonería es jodido que dicen que es mi casa porque no es fácil entrar en masonería esto sí que es verdad se habla mucho de la masonería como una secta que una vez que entra madre mía ya no puede salir la masonería tiene la puerta de entrada muy 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 pequeña y la de salida enorme con las puertas abiertas es un proceso de selección bastante concienzudo pero no insisto por buscar personas con poder adquisitivo con una profesión sino hombre gente que sea sensata y que tenga unos valores entonces ¿cómo es el proceso? muy sencillo y no me lío el profano que llama las puertas de la masonería y que pide entrada va a tener que pasar por tres entrevistas tres entrevistas que le van a hacer tres maestros masones distintos y que no saben que van a entrevistar a esa persona en concreto para no digamos contaminarse de oye ¿qué te ha parecido furanito? ah por a mí no vale entonces vas a tener que pasar por tres entrevistas normales pues oye ¿quién eres? cuéntame tu vida ¿qué quieres? ¿por qué llamas a la masonería? esos tres maestros aplomadores que se llaman esos tres maestros van a escribir un informe sobre ti y esos informes esos tres informes se van a leer en logia porque esa es la manera en la que la logia va a conocerte a través de esas tres entrevistas llegado el momento toda la logia votará con su conciencia si la persona de la que se han leído esos informes pues va a entrar bueno básicamente ese es el proceso y ahora ya que hemos llegado al final me gustaría hacer bueno tú me has ofrecido una cosa y yo la voy a aceptar porque me parece muy suculenta es que Luis nos ha ofrecido enseñar los elementos todos que pertenecen a ritos masónicos y concretamente creo que nos traes unos mandiles no recuerdo mal y que más pues a priori mira te traigo tres mandiles yo puedo aquí sacar yo he preparado tres mandiles porque me parece que que resume bastante bien el tema este es un un mandil de aprendiz y y te explico cuando cuando hayas recibido masón y te inicias en masonería se te pone este mandil pero se te pone con la babeta levantada ¿vale? esto significa pues que que eres novato que eres pequeño y que te vas a manchar te vas a manchar mucho trabajando por lo tanto necesitas tener la babeta levantada cuando pasas al grado de compañero vas a llevar el mismo mandil blanco pero la babeta se va a bajar simbolizando ya tienes experiencia ¿vale? este es el mandil básico en masonería este es el mío es mi es mi año de aprendiz y de y de compañero y luego llega el de el de maestro mmm que bonito vale digamos que hay una simbología que siempre va a estar en el mandil de maestro del rito escocés luego los mandiles del rito francés son azules hay simbologías como por ejemplo la M y la B que evidentemente nos vamos a guardar para no hacer spoilers importante además en el grado de maestro siempre tiene que estar en el mandil ¿vale? todo lo demás es accesorio como yo digo ¿vale? son simbologías por ejemplo aquí tenemos la cadena de unión que es importante más en el día porque es la que nos une como hermanos y está siempre en la logia ¿de acuerdo? pero todo lo demás es accesorio ¿vale? este es el mandil de maestro que bonito y ahora me hace muchísima ilusión cuando hablábamos de cómo de cómo la masonería con el pasar de los siglos se ha ido mezclando y ha ido recogiendo este es un este es un mandil del grado 18 de rito escocés que es el de caballero Rosa Cruz es un pelícano ¿verdad? es un pelícano efectivamente es un pelícano este sería el mandil del grado 18 ya estamos en los altos grados de la banda ¿lo de arriba es Yahvé escrito en hebreo? efectivamente efectivamente y es el pelícano dándose de comer de sí mismo a su cría eso es una referencia a Cristo ¿verdad? sí efectivamente qué bonito qué chulo y muy fan de que no sé quién os hace los bordados en la masonería pero ojo es muy bonito porque hay al final como es una cosa tan minoritaria no sé en España cuántos masones puede haber no sé unos miles pero muy pocos al final son familias que llevan mucho tiempo bordando porque todos los mandiles son bueno luego hay mandiles más baratitos que son buenos pregasados y tal pero el mandil tradicional es bordado a mano o a máquina ya depende y son familias que se dedican a servir a los hermanos de todas las regalías pero además hay fina y collares siempre vamos con guantes guantes blancos que creo que es muy muy típico aunque en algunos en algunos ritos por ejemplo en Latinoamérica ya no utilizan guantes por ejemplo en fin que la masonería ya te digo va va cambiando y en fin y me apetecía mucho la verdad tener este pequeño guiño de apertura y enseñar no muchísimas gracias la verdad súper interesante además son estas cosas que no sé Hollywood teniendo una imagen y claro y supongo cuando te acercas a alguien que es mason desde la autenticidad desde no es que yo quiero un trabajo personal tengo un estadía y estos ideales es interesante porque a mí personalmente me atrae mucho más una figura cercana precisamente que esa figura que te venden que sigo sin entender aún a pesar de esta conversación el interés en esa idea negra de la masonería así que me alegro que nos hayas ayudado a desvelar y sobre todo creo que acercar y a naturalizar algo que nosotros precisamente viviendo en España ya tenemos un pasado que es el que es y unas ideas que precisamente pues romperlas y airearlas y refrescarlas pues todas las veces que sea posible es agradable porque así creo que nos ayuda un poco a ganar esta tolerancia de la que hablábamos totalmente además es muy necesaria los tiempos que corren sí 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 porque corren tiempos de extremismos y esos no son buenos no desde luego pues Luis venerable maestro de la logia Mariana de Pineda muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros decirte que si tienes alguna página web déjamela porque la pondré en el enlace en la descripción porque esta entrevista va a ser colgada en YouTube también pondré el enlace a la gran logía simbólica de España para quien quiera curiosear y darte muchas gracias de verdad por estar con nosotros y cuenta que te volveremos a molestar en algún momento para seguir hablando sobre eso no es molestia no es molestia en absoluto además creo que se me nota que me gusta hablar de masonería y para mí es un placer estar con vosotros pues muchísimas gracias Luis un abrazo enorme y hasta pronto un abrazo gracias Carlos adiós chao